Guadalupe Hola, soy Irma López. Hoy, hoy, ¿cómo se llama Irma López? El momento de la vida es la vida y su vida es una 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 vida Puro maya, desde que el CISCU tú chanpale, quien caja con ane, puro maya utam. Ve yunúk talobo, ve tankelenchí pala, shlo vayanchú pala, tullakamash maya utam. Vale, cao uchdem eh ajkánzajo te chancajo, mabuyos lobe maya, abukánskobomit español. Katz oke suplakmak utang maya. Bástem, tumengu yalikobe, ma ustutaanka alakyo wa indi obi. Mabakasi, yalabakti indioy, mabakasi. Bebetike, inwakti teesh, seganakatankishemayaw. Lemashu yohle, ma uyak mi wohli, ukanzki upala, tiu yabilo, tiu shka'a bilo. Lemashu yohle utane, tumengke shkashkiwak de se uchi akilo. Kialale, mi wakuyo he maya, tumeng, kuyila he laane. Mama malo bi, segidas ukanale maya. Obasan tumeng yakmashkutatankshetushilobe, kuyalikobe. Tumeng kwa' kama' kwa'inhala. Kialale, isch maya. Mami wohli, bero kachameyo ak espanyol, kishmashpatli. Tumeng kwa'ke miwe maya. pero lo que pasa es muy malo. La gente se llama Tejoa, donde se llama Yucatán, es pura maya, pero ya no es tan cansado de hablar. Es decir, como la gente dice, la gente dice en español. La gente se dice, pero la gente dice, la gente, En este caso, el estómago es un poco más de un idioma de idioma. Es una época de la decía que a los niños se quedaron en el corazón y se quedaron en el внимание, que no estaban en la lista de sanidad, ni de las que se estaban a la luz del mundo, Pero cuando estaban en la zona de la lda, su aliadosدores, revestido con la taca de falda. También se llama Yalatikmak, es que es India. También se llama Yalatikmak, se llama Tachkenoka. También se llama Tachken Tachke, que es la boca de Haxi. Se llama Yalatikmak, es un poco de lluvia. No se llama Yalatikkana, es un poco de lluvia. Yalatikmak, es un poco de lluvia. Pero, ¿verdad? No hay más que la taca de Tachik, que es como una Esclar más que... Yalatik l Cozada. No soy yo, no soy como ellos. Durante el sol. Y yo me he dicho que no le no. Pero yo si he que bien. Como que no le vive. El sol estáte bien con un de мои. Pero yo que no le acercó. El sol estápiendo bien. Solo que vine a tocar. Lo que yo no le he quedado, yo lo he quedado. Y yo que no tenés a tener la musta. Lo que se acabó. Lo que no sabe hacer algo antes y itpan la mía que no le hagas. Lo que no les entran. El sol está mal haciendo mal con las cosas, los estudios. Y las dos estudiantes por ejemplo, no lo explican, no, no pueden hacer culinar este país, sino que te enseñan al español. Hay que ver qué es la salud. La salud, la salud, y la salud. Tesla, Si, y si lo hicimos en la deuda, la deuda es la deuda. En este caso, en la deuda, la deuda es la deuda. La deuda es la deuda. La deuda es la deuda. y yo lehka ukanne beora ya analteu ich maa ya 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 bashkuku ono ich maa ya pero oma ohle muntak tamishamanik maoli ole oma ohlasoke laile tan shokike mamanshokik tu belike taka wakob ebak ase maku no yohle kutsche ehtikets kutsokole ya axamash kese kutsakankilobo masan yohlobe mayao kekushkojub echan kahe ya masu yohlo le mayao pero bishon genu yoheti keshka ya yahinak kutschiba limpol pero wale ahtsakma yohlo bantz agi genu zatech si mao yo ebase yantechok leola le malo kakkan le mayao malo kasegen nahkansi uti albe yo mao satal menun eba hachk anante tusi anona jete beik aolik beik aol takinolo mayat anon hach malo tun kintzayti tehtun hach yosbo tikil tile secretaria de la cultura y las artes uchuchayti tenesutu kila kapachak in walik tesh tulakalev egeta kintzikbaltik ti tesha beitetik tesh ucha huozka xusutu kil y kekina huilenex malo tun asatulak in muchas gracias por ese momento se le agradezco a la secretaria de las de la cultura y las artes por permitirme este momento para que yo pueda decir a los mayablantes lo que pues he dicho explicado en estos momentos le doy las gracias por todo y a ustedes por sacar su tiempo en escucharlo hasta luego juntos transformemos yucatán gobierno del estado